Monterrey es una ciudad que no ha parado de desarrollarse, es una ciudad con un potencial inigualable en la región, su desarrollo ha desencadenado un enorme crecimiento inmobiliario, actualmente en el área metropolitana de la ciudad se encuentran los edificios de mayor altura del país, Torre Coy y Torre Top actual rescacielos más alto de Latinoamérica, el asombroso crecimiento vertical región montano sigue en aumento, en este momento se están levantando gigantes armatostes de vidrio y acero, así que veamos cuáles son los rescacielos que se construyen en Monterrey así como el avance de Torre Rai, Torre Latic con una altura de 150 metros es la primera torre del complejo llamado Distrito Vivo que consiste de 19 torres entre 110 a 200 metros de altura, Torre Latic actualmente en preventa y próxima a iniciar con la excavación del terreno, el proyecto llamado Vía Zócalo consiste de dos torres de 150 metros cada una ubicadas en el centro de la ciudad para ser más específicos en barrio antiguo Música 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 Gracias por ver el video. La Torre Sakara II es la segunda torre del complejo Desarrollo Sakara Residence. La torre tiene una altura de 154 metros al igual que su gemela ya construida. Cabe recalcar que dicho proyecto cuenta con la certificación LED, que es un reconocimiento internacional para edificios sustentables. Actualmente la torre está por ser concluida. Torre Lalo Torre Lalo es una torre de departamentos de 160 metros de altura, ubicada sobre la avenida Morón Esprieto a poca distancia de Torre Lola. La obra actualmente lleva un avance del 27%. Torre Icon, ubicada en San Pedro Garza García, justo enfrente del Metropolitan Center, se levantará imponente en el Skyline Regio, con 175 metros de altura. Libertad es uno de los muchos proyectos que surgen en el centro de la ciudad y que vendrán a darle un rostro totalmente diferente a esta zona. Este magno proyecto de usos mixtos será un rascacielos de 175 metros de altura. No obtuve imágenes recientes de su avance, pero este gigante ya se encuentra en construcción. Torre Lola es una torre de oficina de 184 metros, que se levantará imponente sobre la avenida Morón Esprieto, justo enfrente de Torres Obispado. La torre recientemente tuvo un cambio de diseño, que es esta que se muestra en pantalla, y este otro era su anterior diseño. Déjame saber en los comentarios qué diseño te gusta más. ¡Gracias! 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 Rice está organizando aumentarla para tener el segundo rascacielos más alto del continente americano, para eso tendría que medir más de 472 metros que será lo que medirá Central Park Tower en Nueva York. Es muy probable que lo aumenten de altura tal y como pasó con Torre Top que al principio sería de 267 metros y terminó siendo el rascacielos más alto de Latinoamérica con 305 metros de altura. Cabe recalcar que los desarrolladores de Torre Rice son los mismos de Torre Sobispado pero eso no es todo se rumora que otro gigante se levantará de las fauces de la tierra así es otro descomunal rascacielos esta vez de 600 metros de altura cuando se anunció el desarrollo de Torre Sobispado se decía por todos lados que este corporativo tendría otros dos edificios más uno más alto que el anterior. Nadie creyó hasta que el alcalde Adrián de la Garza confirmó la Torre Rice de más de 400 metros de altura que se planea sea la segunda más alta del continente. La tercera torre se espera que se sepa de ella antes de que se acabe de construir Rice como pasó con Top y que sea un más 600 recordemos que así empezaron Torre Sobispado y Torre Rice siendo sólo rumores es muy probable que en pocos años se empiece a construir en tierras regias otro descomunal rascacielos pereza exempeloso explosión son muestas Gracias por ver el video.